La inteligencia artificial se ha puesto a disposición del agro en el mundo. En la República Argentina tenemos desarrolladores inquietos que han pensado en posicionar de la mejor manera estas herramientas para el agro de nuestro país. Vea el informe. Juan Manuel, te agradezco el tiempo. Estamos haciendo estos micros informativos sobre Actech para Canal Rural y la propuesta puntualmente al comienzo, después andaremos en detalles. Pero contame cómo nace la empresa, cómo se fueron preparando para llegar hoy a donde están. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Bueno, DIP Agro nace en 2017, 2018, principio de 2018. Es una iniciativa que arranca, digamos, con la tesis de grado que hice yo en mi carrera de licenciatura. Y sobre todo por llevar lo que es inteligencia artificial al sector agropecuario, que es también donde crecí, digamos. Y, o sea, mi viejo es productor de agropecuario, mi familia, estoy muy relacionado. Sobre todo Casilda, una ciudad muy agropecuaria, donde uno vive todo el tiempo con los problemas del agro. Entonces, un poco en 2017 el objetivo fue ese, llevar un poco todo lo que habíamos aprendido en materia de inteligencia artificial a el sector agropecuario. DIP Agro hoy es una empresa de inteligencia artificial aplicada al agro, donde resolvemos hoy uno de los problemas más dolorosos para el productor agropecuario, que es la aplicación de agroquímicos. Generamos un dispositivo que por medio de inteligencia artificial reconoce las malezas y aplica el agroquímico de la herbicida solo sobre la misma y no en la totalidad del lote. Básicamente es un dispositivo de aplicación selectiva que funciona tanto en barbecho como en cultivo emergido de soja. Contame puntualmente quiénes son los clientes, a quiénes apuntan con este producto. El producto apunta a productoras agropecuarios que tengan un equipo pulverizador propio, ya sean productores chicos, medianos grandes, contratistas o empresas de agro. Hoy en día estamos en un estadio inicial, por así decirlo, es decir, no estamos comercializando el equipo todavía, sino que estamos terminando de hacer ensayos y validaciones del funcionamiento del mismo, pero estamos muy cerca de estar en una etapa comercial. ¿Cómo se consigue el financiamiento para este tipo de proyectos? Bien, en principio nosotros hoy, más que nada lo que hacemos es desarrollo de soluciones de inteligencia artificial para empresas de agro a pedido. Es decir, una empresa que tenga una problemática de agro, nosotros se la resolvemos, en caso de que sea con inteligencia artificial, a pedido. Ahora esto lo hicimos hasta ahora para financiar un poco la empresa y para poder, digamos, destinarle tiempo al producto de aplicación selectiva. Imagino que el productor agropecuario es clave en esto para que ustedes puedan terminar de diseñar de la mejor manera las soluciones, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, porque es el que vive el problema todo el tiempo en el campo y el que va a usar este equipo que apunta a resolver el problema, pero al fin de cuentas tiene que ser usable y tiene que ser una solución real al problema de fondo, que es la aplicación del agroquímico. Si yo te pregunto a nivel mundial cuáles son las referencias de este tipo de servicios que usted ofrece, no es que la tecnología, ¿se tomó alguna idea, se conjugó con alguna otra o es original de ustedes? En realidad, digamos, es original nuestra. Sí, a nivel mundial fuimos conociendo empresas que están trabajando en esto, pero a nivel mundial, sobre todo también en Europa, hay varias empresas que, CarbonBee, Bilberi, que van trabajando de una forma muy similar a la nuestra para resolver el problema por medio de inteligencia artificial aplicada a reconocer las maleces. ¿Y qué ven a futuro? ¿Cómo imaginan esta empresa a futuro? Empieza con un producto o servicio, llega al lote, pero ¿qué más pueden estar mirando a futuro? Eso es lo interesante del emprendimiento en particular, porque hoy resolvemos el problema de diferenciar la maleza del cultivo y hacer la aplicación selectiva. En realidad, se pueden hacer un montón de soluciones por medio de una cámara, que es como un ojo humano, en el cual estás recorriendo el lote, imagínate como si 15 ingenieros agrónomos estuvieran recorriendo tu lote a pie, mirando lo que pasa. O sea, hoy esos 15 ojos detectan la maleza y dicen aplicar la herbicida, pero también al mismo tiempo estamos viendo enfermedades, daño en hoja, entonces se puede empezar a trabajar mucho en generar más soluciones, donde el foco está en tener un dispositivo que, por medio de inteligencia artificial, toma una decisión en tiempo real, en medio del campo, para comandar, por ejemplo, el líquido de un equipo colorizador. Imaginan que es problemática la comunicación a la hora de presentar lo que ustedes hacen, porque en su momento la maquinaria agrícola tenía que explicar, por ejemplo, alguna variable tecnológica y el viajante iba, venía, mostraba el producto. En el caso de ustedes, que esto tiene mucha inteligencia artificial, mucho de conocimiento, tecnología, ¿cómo se baja el terreno? ¿Cómo se le explica al chacarero? Si bien seguramente a los que apuntan es a generaciones como ustedes, tal vez de 45 años hacia abajo, ¿pero cómo se explica esto? Es una buena pregunta, es algo que todavía estamos trabajando, porque es una tecnología nueva en el agro, pero en forma, digamos, de un fierro, o sea, de un equipo. Entonces, hoy en día la forma que tenemos es mostrar el equipo funcionando. O sea, que el productor vea que funciona. Lo hace con inteligencia artificial, sí, pero en realidad la forma más fácil de venderlo es verlo funcionar, tocarlo, sentirlo, y obviamente, a largo plazo hay un potencial enorme que las generaciones más nuevas van a entender mucho más fácil, probablemente, pero bueno, hoy en el día a día vamos por ese camino, igual, como siempre, esto vamos iterando, vamos probando, vamos, o sea, ahí todavía hay un proceso de crecimiento que tenemos que hacer como empresa para llevar a la solución final en cuanto a todo el circuito, ¿no?